Gusto de saludarlo, amigazo. ¿Cómo les va, amigos? Estoy de fiesta, no lo puedo creer donde estoy. Buenísimo. Plaza Montenegro. Aquí se está desarrollando el Foro de Energía Sustentable. En realidad, es el foro ecológico. En realidad, hay un montón de pequeñas estaciones a donde pasar y encontrar soluciones para esta vida moderna, sobre todo sin consumo de energía. Estamos con la subsecretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad, Cecilia Mijich. Está buenísimo esto. Hola, buenos días. Sí, la verdad que está muy lindo. Así que esperamos que vengan los vecinos a compartir con nosotros estos dos días de jueves y viernes de este foro de Medio Ambiente para conocer las propuestas que tenemos. Bueno, quiero mostrarles esto rápidamente. Acompáñame, Ceci, y me vas contando algunas cosas de estas. Bueno, esto tiene que ver con energía solar, justamente. Así es. Este es el stand de energías renovables. Acá vamos a tener una muestra de secadores solares, cocinas solares, calefones solares, paneles solares y todas las alternativas que hoy existen para poder compensar el consumo de energías por fuentes no renovables. Con lo cual, bueno, aquí están... Vamos a estar con una muestra. Quiero mostrarles esto. Un segundo. Ahí está mostrando el termo solar. Este, Ramón. Con este vas a la plaza. A las 2 de la tarde te volvés a las 8 de la noche y tomaste 14 mate, 14 termos. Y nada, sin necesitar... ¿Ves? Se calienta. ¿Cómo funciona? El sistema es muy simple. Es como un termo común y corriente. Uno le saca la tapa, lo llena de agua, coloca la tapa y simplemente lo orienta hacia el sol, abre los espejos y espera a que se caliente. ¿En cuánto se calienta si el día está soleado? Un día despejado, no importa si es de invierno o verano, 30, 40 minutos ya tenés el agua para el mate y si lo dejás una horita más o menos, el agua llega a hervir. O sea, puede hacer té, café, mate, cocido, una sopa rápida, lo que quieras. Golazo, chicos. Muchas gracias. Sí, claro. Te digo, por ahora caro, pero en un par de años esto sale dos mangos, chicos. Claro, claro. Que Dios te oiga. Que Dios te oiga. Seguime. Cecilia, aprendí mi hit? Ahí está, mi hit. Seguime. Bueno, aquí estamos. Tenemos la cocina solar también aquí, ¿no? Acá está la cocina solar. Bueno, la parrillita y la posibilidad de cocinar. Mirá qué es. Cuando el sol refleja en esta pantalla, se calienta y, bueno, cocinamos. Ahí se cocina cualquier cosa, todo bien. Y quiero mostrarles que tenemos un poco de tiempo, quiero mostrarles dos cosas más. La primera tiene que ver con allí el calefón solar. El calefón solar es en la solución realmente la historia. Me encantaría tener uno encima para llevarlo, claro. Bueno, acá en Rosario tenemos instalados en los polideportivos municipales. Fue una incorporación reciente en donde, bueno, tenemos posibilidad en los vestuarios de calentar agua. Se puede calentar agua y ducharse. La ducha urbana sería. Y esto, chicos, y con esto vamos a terminar. Estamos compartiendo con Ceci Mijich. Acá se ponen los auriculares porque hay música de pajaritos. Acá generamos una plaza. Esto, ¿qué significa este cuadrado verde? Bueno, este cuadrado verde son los 12,5 metros cuadrados que cada uno de nosotros, que cada rosarino tiene en la ciudad disponible. O sea, este es uno de los indicadores ambientales más importantes para nosotros porque nos posiciona primero en Argentina y cada rosarino cuenta con este espacio verde de verde urbano. Esto, cada uno tiene que reclamar este verde, chicos. ¿Cuánto es? ¿12? 12,5 metros cuadrados. 12,5 metros cuadrados de verde corresponden a cada rosarino. ¿Dónde está el tuyo? Emiliano Toro Urbano, quiero más notas como esta. Te felicito. Además, mirá qué linda pareja que hacen los dos. Qué linda que estás, Ceci. No sé qué me dice. No, en serio. Mirá qué linda pareja que hacen los dos. Muy bien. A ver, creo que son solos. Que se fíjense un rato charlando. Estamos sentados en el banquito. Buen centro. Como para empezar a envejecer. Como para empezar a envejecer y quedarse charlando, escuchar los pájaros y ver el atardecer divino. Bueno, un dato más. A partir de las 11 de la mañana, gente que trabaja con la reparación, en general, bicicletas, ropa, bueno, todo ese tipo de cosas. Carteras, libros, que uno tenga ahí roto o fuera de uso, lo va a poder reparar aquí, que va a haber un grupo de reparadores. Ah, la bici tengo que llevar. Tengo que llevar la bici. Hasta las 5 de la tarde, fomentando la economía colaborativa. Perfecto. Señores, reparadores, tráete la bici, Valestra. Sí, señores. Gracias, Ceci. Gracias, Toro. Un abrazo enorme para los dos. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias.